Para Don Ronaldo Zambrano y toda su familia Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Y se estrella en batalla perdida Macumba, macumba, la reina del lugar Y no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Venga de soñar la noche, carayá, macumba Tiene razón ¡Uy! ¡Sabroso! Ella es bella igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Y se estrella en batalla perdida Macumba, macumba, la reina del lugar Y no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Y deja de soñar la noche, carayá, macumba Y deja de soñar la noche, carayá, macumba Macumba, macumba, la reina del lugar Y no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Y deja de soñar la noche, carayá, macumba Desde Santa Ana para mí Tu orquesta caoba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.